Yo te destruiré Y bueno, muchos no os gustará Pero bueno, que me hacía ilusión subirlo, ¿no? Mira, ahí estoy yo Como podéis observar GTKitsers Es una tontería, ya digo Pero bueno, me hacía ilusión Ahí va el cuchillo Y es que ni la había visto en el mapa O sea, fue una cross de mapa Ahí salta Prime Y entonces ya rebota y le mata Es una cosa muy random Yo ya sé, muchos diréis Menuda tontería Yo me saco de esos a saco Pero no sé, a mí Dije, LOL Mi primera cross de mapa Así a lo random No sé, como veis Yo tiro el cuchillo muy bajito Pero bueno, que quiero decir Que a mí me hace mucha Me dio mucha como LOL Además había más gente Y maté justo, justo, justo a Prime Así es Fue lo que quedé en LOL En serio, justo salta y el cuchillo rebota Es muy random En serio No sé, es muy extraño Es mucha casualidad, ¿no? El cuchillo rebota Él salta Y le mate Bueno chicos Os lo dejo una vez más Y ya, pues nada Deciros eso Que ya sé que no os va No os ha gustado Seguramente Es una tontería Pero bueno Ya digo Este es un vídeo muy tonto Y nada Pues espero que os haya gustado Nada más que decir Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ah ¡Ah! Gracias.